No interesa Claridad de las cosas que faltan por hacer Esto también es cierto Pero yo jamás he prometido tener varitas mágicas Soy un agente de resultados, de trabajo Que se entrega a la comunidad Y que no quiere hablar solamente por sus dichos Sino que hable nuestros hechos, nuestros resultados ¡Miraz, que mal! No, bueno Hace muchas milanesas que no te vistas por acá en Barú Bueno, pues así es la cosa A ver cuándo nos invitas después de la campaña Porque ahorita estamos muy ocupados Todo el día visitando a la gente y haciendo nuestras propuestas Ya te vi bien aplicado a golpe de calcetín Recorriendo todo el distrito 19 De hecho ya estamos en la segunda vuelta Porque ya le dimos un primer recorrido A todas las 188 secciones que tiene Tlanepantla Estamos en la segunda visita a cada una de las secciones Oye, Caranlito ¿Y qué es lo que más te ha pedido la gente en este recorrido? Bueno, hay una preocupación generalizada De un tema que no es ni de Tlanepantla Ni es de este momento Que es el asunto de la inseguridad En él hemos planteado que no solamente tenemos que atender Los efectos de la delincuencia Sino atender las causas Y por eso como diputado federal proponemos Impulsar más acciones encaminadas a la prevención del delito Prevención del delito quiere decir Programas para empleo Programas de propiedad para jóvenes Realización de espacios públicos Deporte y cultura, por supuesto Hola amigos de Notíteres Nos encontramos aquí con la senadora María Elena Barrera Díganos, ¿cómo lo ha recibido la gente? Bueno, te quiero decir que Mira, la lluvia, los truenos El calor humano es lo que se siente Podrías dar un vistazo Verás miles de sonrillas aquí puestas Porque todos caminando con la voluntad De seguir a quien le ha dado una extraordinaria respuesta De seguir a su candidato, a Pablo Gasán Estoy muy orgullosa del trabajo que viene realizado Muy bien, muy bien ¿Cómo está? Ay, 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 ¿por qué me espantan? ¿Por qué me espantan? Yo vengo aquí De repente andamos en golpe de calcetín aquí en Planepanza Ya me encontré que estaba aquí Oye Y Pablito Pero, ¿qué crees? Mientras tú estás aquí Mientras tú estás en esas cosas Nosotros estamos trabajando por un Planepanza mejor ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿No te da pena? ¿Ya voy a poder andar tomando seguro en la calle? No, no, no No se puede tomar en la calle No se puede tomar Hay más seguridad Pero no te puedes tomar en la calle Nada de eso Pues muy bien Qué bueno que anda apoyando la candidatura Del que es igual que tú Eso ¿Sabes qué? Somos trabajadores Y con mucho también te lo quiero decir Hoy por eso toda la gente está aquí Gente Y me da gusto que también tú estés aquí Porque, ¿qué crees? Que ahorita está el fútbol Entonces me da gusto que Aunque ya vienes medio A medio chiles Gracias Así viene, ¿eh? Viene a medio chiles Pero A ver, no te pregunto ¿Por qué estás aquí? Yo porque vine a saludar a usted Ah Y sobre todo a Pablito Bazaña Eso, muchas gracias Hermanos de Planepanza Pues Esta es una entrevista muy peculiar Pero además No quiero perder la oportunidad Decirles que este 7 de junio Hay una gran oportunidad De continuar con el gran trabajo Ustedes vienen viviendo Porque estoy cierta Que Denise Galdés Será su presidenta municipal Y continuará el trabajo Del hombre Que hoy es su candidato A diputado federal Pablo Bazaña Porque vamos a ganar Muchas gracias Qué bueno que anda por aquí Por la tierra del medio Eso, la tierra del medio Eso es Gracias a todos Manda un saludo Si no me espantes Con esos ojos de briago Sí Gracias a todos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.